Y esta mañana la comunidad educativa de la escuela 11 del barrio porteño de Barracas va a movilizarse hacia la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue después de la muerte de esta nena de 11 años, cuya familia había presentado un certificado de malnutrición y que adjudicaron a las autoridades porteñas responsabilidad en el hecho, aunque la causa de la autopsia hablaba de un paro cardiorrespiratorio. Lo cierto es que la familia, los docentes y amigos de la chiquita estarán movilizándose hacia la jefatura del gobierno de la ciudad. Sobre el tema, la situación general de las infancias, hablamos con la coordinadora nacional del Foro por la Niñez, Rosario Arsperué, y esto decía. Hay alrededor de 2 millones en la Argentina de niños y niñas que comen mal. Y esto repercute en su salud, en su trayectoria educativa y en su desarrollo como persona. Todavía nuestro país, que produce tanta riqueza, la estamos distribuyendo muy mal. Necesitamos seguir teniendo políticas y discutir sobre cómo se distribuye la riqueza en nuestro país. Y también, más del 50% de niños y niñas que viven bajo la línea de pobreza, viven en hogares bajo la línea de pobreza. Un chico que no se alimenta bien, no tiene futuro. No es solamente que no tiene futuro, no tiene presente. Gracias.